Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Perpelu, yo soy Jim. En el video del día de hoy voy a hacer un story time. Les voy a contar una anécdota que me sucedió cuando iba a comprar mis materiales al centro de la Ciudad de México. Tuve ganas de hacerles este video porque platicando con unos amigos me sugirieron que lo platicara, que se los contara. Porque dado a mi carácter me pasan este tipo de situaciones como muy seguido y antes no sabía reaccionar bien a estas situaciones. Ahorita siento que estoy un poco más entrenada para estas cosas. Estas cosas yo siento que no deberían suceder nunca, o sea no creo que sea nunca culpa de nosotros a las personas que nos suceden estas cosas. Pero pues hay que estar como preparados o tener planes de contingencia porque pues estas cosas desafortunadamente suceden, ¿no? Y bueno, esta situación afortunadamente en mi caso no llegó a mayores y pues ahora la puedo contar como una anécdota más. Para todos los que saben, no saben, conocen, saben un poco de mi canal, yo vivo en la Ciudad de México. Y actualmente la Ciudad de México es uno de los lugares más peligrosos para las mujeres. Todos los días en mi Twitter, en mi Facebook veo desapariciones de hermanas, amigas, amiga de la amiga, primas, de mis contactos o de mis personas conocidas. Entonces creo que es una situación alarmante y por eso les quiero contar esta situación. Les quería hacer este story time porque me pasó yendo al centro a comprar mis mandados para trabajar. Porque generalmente viajo sola para comprar mis cosas, para comprar mis insumos. Mis amigos cuando me dijeron que lo compartiera me comentaban que era porque hay muchas niñas allá afuera, mujeres a las que nos suceden este tipo de cosas. Y a veces no sabemos cómo reaccionar y como lo dije antes, no creo que es culpa de nosotras porque estas cosas no deberían suceder. Pero sí hay que tener un plan de contingencia y sí hay que pensar como un poco en las posibilidades de que estas cosas pasen, aunque no deben de pasar, insisto. O tener pensado cómo reaccionar si algo así te llega a suceder. Fui un día al centro a comprar mis insumos como ya lo comentaba. Iba sola, era un día en la mañana cualquiera de entre semana. Para todo esto antes de ir a hacer mis compras tenía que sacar dinero, entonces pasé al cajero sobre Isabela Católica. Saqué dinero, iba caminando sobre madero, traía mis audífonos puestos y de repente se me acercó un chico que se veía bastante común y corriente. Me hizo como, y yo de que, me dijo algo, no lo escuché, me quité el audífono y me preguntó, oye, ¿sabes hacia dónde está el metro? Y como iba caminando sobre madero le dije de que, pues ahí ya está, ¿no? Sí, y me volví a poner el audífono. O sea, hice como la demanda que me lo iba a volver a poner y me dijo, ah, vas para allá, aparte yo seguí caminando. Iba como al lado de mí y me dijo, ¿vas para allá? Y yo, sí, voy a hacer una acotación. Desde ese momento pasó por mi mente que eso estaba siendo extraño, que ya no era normal, que no debía haber dicho que sí. Pero no reaccioné de manera diferente porque, no lo sé por qué, me dio miedo, no reaccioné de manera diferente, solo dije que sí. Entonces me seguí caminando y siguió al lado de mí y me dijo, ¿te puedo acompañar? Y yo, no. Pero seguí caminando y siguió caminando al lado de mí. Entonces empecé a ponerme nerviosa, entonces seguí caminando y caminando, o sea, yo no iba al metro. Yo iba hacia las tiendas de tela que están sobre academia, atrás de catedral a las vecindades, pero tenía que pasar por el metro. Entonces caminando en dirección hacia el metro, dije, en cualquier momento este vato llega al metro y se va a meter y yo voy a poder proseguir mi camino sin que me siga. Pero no. Llegando al metro, yo seguí caminando y le hice como... Y el vato se siguió al lado de mí y empezó a hablar conmigo, o sea, empezó a dirigirse a mí. Parecía como que venía conmigo, o sea, estaba al lado de mí y estaba hablando conmigo. Yo jamás en ningún momento volteaba a verlo, ni a hacerle plática, ni a preguntarle nada de lo que me estaba diciendo. Solamente iba caminando, iba súper nerviosa y este vato iba al lado de mí platicándome cosas de su vida que yo jamás le pregunté, que yo jamás estuve interesada en saber. Para este punto de mi conversación con mis amigos me preguntaban, ¿Por qué no le dijiste a ningún policía? Nunca pensé en la posibilidad de acercarme a alguien. Tenía mucho miedo de que él tuviera como, no sé, que me fuera a jalar a un coche o que trajera un cuchillo o no sé. Pensé muchísimas cosas, pensé muchísimas opciones porque aparte me empezaba a platicar como, me dijo algo así como que su prima era psicóloga. Y que él trabajaba con ella a los fines de semana y que un día había llegado un chavito que tenía muchos problemas, que había matado a sus papás y que lo habían tratado con terapia y no sé qué. Y yo iba caminando cada vez más rápido, me empezaba a meter como en las tiendas de tela a ver si lo perdía. Nunca se quitaba del lado de mí. En un momento así sentí como que lo perdí, que caminé más rápido, me metí a una tienda de tela. Y mis amigos de que, ¿cómo crees que te ibas a perder una tienda de tela? O sea, y sí, tiene lógica, pero en ese momento no lo pensé. Y aparte las tiendas de tela donde voy en academia, en esos lugares, no tienen guardias de seguridad porque son tiendas, pues son tiendas donde venden las cosas por kilo y son tiendas chiquitas. Y yo iba caminando perdiéndome y siempre se me volvía a acercar y me decía como, ay, ¿te han dicho que tienes muy bonitos ojos? Aparte iba sin maquillaje, sin peinar, iba en pants, ni siquiera me había bañado en la mañana. O sea, iba en mi peor versión y de todos modos este vato se me acercó. Iba con una sudadera así súper alta, con unos pantalones de pants, con tenis. Iba según yo lo más invisible del mundo justo para que nadie se me acercara y de todos modos se me acercó este vato. Se me acercaba en las tiendas y me decía como, ¿te han dicho que tienes los ojos más bonitos del mundo? Y yo así como que caminaba más. Es que los ojos son la ventana del alma y yo, ay. Les juro, yo ya me estaba zurrando. O sea, yo ya no sabía qué hacer. Seguí caminando. O sea, para todo esto tenía un chingo de cosas que comprar. Y las compré todas. Seguí caminando porque pensé que en algún momento lo iba a perder. Y porque después de mis compras tenía que regresar a mi casa. Entonces estuve piense y piense y piense cómo hacer para que el vato no se alterara. Para que no me siguiera hasta mi casa. O sea, nunca me dijo nada como atacante, ¿saben? O sea, nunca me dijo como, te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro. Pero me venía siguiendo y venía al lado de mí. Entonces yo no supe cómo manejar la situación. Por eso me seguí caminando, por eso seguí haciendo mis compras. Pensando que en algún momento iba a perderse. Y seguía al lado de mí y de repente se detenía y me hacía dibujos. Estaba como loquito. Olvidé mencionar que también hubo una parte de nuestro recorrido donde me mencionó algo así como... Eres súper distraída, ¿verdad? Porque desde hace rato te vengo siguiendo. Y vi cuando saliste del cajero y había unos chavos que te estaban viendo el trasero. Y por eso me puse atrás de ti. Y dije, mejor le voy a hablar y yo así de... O sea, vio cuando salió del banco y me viene siguiendo, ya, malí. O sea, en ningún momento se vio como un chavo raro o como que tuviera problemas mentales. No parecía un vagabundo. Era un chavo común y corriente. Como los chavos de la calle así, comunes y corrientes. Pero me venía al lado de mí hablando. Me dijo, es que soy ninfómano. Y luego me vengo aquí al centro a llevarme a las chavas. Y yo, o sea, les juro, yo ya no sabía qué hacer. Seguí caminando, seguí caminando, seguía caminando. Y me seguía hablando y seguía lo de mí. Y no sabía qué hacer, no sabía si llamar a alguien, no sabía si se iba a enojar, no sabía qué onda. Me eché como una hora y media caminando y el vato se seguía al lado de mí hablándome. Yo sé que para todo esto, o para este momento seguramente ustedes están pensando como que pendeja. ¿Por qué no le dijiste a nadie? ¿Por qué no te acercaste a un policía? Pues no se me ocurrió. En ese momento no pensé y no vi ningún policía cerca. No pensé en la posibilidad de decirle a alguien que me venía siguiendo. Porque ni siquiera parecía que me venía siguiendo. Estuvo todo el rato al lado de mí. La justicia aquí en México funciona también de maneras muy misteriosas. Siempre la víctima tiene la culpa. Yo pensé, si me acerco un policía, me va a decir cómo viene contigo. O si me acerco a alguien, ¿qué tal si la otra persona está coludida? No sé, empecé a pensar un buen de cosas. Tenía mucho miedo, no sabía qué hacer. No sabía si regresarme a mi casa. En ese entonces no tenía Uber, entonces no podía regresarme en Uber. Y pedir un taxi en el centro es también como súper peligroso. Hacerle parada a un taxi que no sea de sitio también es súper peligroso. Yo ya había agotado todas mis posibilidades mentales hasta que pensé, claro, por aquí. Porque cuando trabajaba con Carla Fernández, trabajaba en el centro, en la calle Motolinia. Y ahí estaba el taller. Y todavía estaba el taller ahí. Entonces pensé, claro, voy a llegar ahí al taller. Y el taller estaba como cerrado de que con interfones no podías pasar a menos que tuvieran acceso. Entonces pensé, claro, voy a ir para allá. En un momento me dijo como, ¿te acuerdas que te conté de un niño que atendimos que había matado a sus papás? Y yo así de que, no, por favor. Y me dice, pues ese niño soy yo. Y yo, ya no sabés qué hacer. Seguí caminando en dirección hacia el taller. Y me empezó a cantar una canción que se llama, hoy ten miedo de mí. No sé por qué me la empezó a cantar. O sea, el vato estaba pirado. Estaba loco y estaba pirado. Y yo no sé qué hubiera pasado si no hubiera ido hacia allá. O sea, no sé cómo hubiera solucionado esa situación. El caso es que íbamos caminando y el vato iba aquí al lado de mí así de que, Oye, ¿qué llevo? En la boca el sabor ha vencido. Procura tener a la mano un amigo que cuide todo. Y yo, o sea, les juro, estaba a doce llorar. Estaba sudando frío. Iba pensando, ¿qué tal si no me abren? ¿Qué tal si no hay nadie? ¿Cómo voy a tocar el interfón? O sea, ya no trabajo ahí. ¿Qué tal si toco el interfón y quien me contesta no me conoce? Seguí caminando y cuando me empezó a cantar, aparte me recitó un poema. Me dijo, o sea, como hicimos tanto tiempo caminando. Y tanto tiempo estuvo caminando a la de mí. Le dio tiempo de hacer un chingo de cosas. De platicarme un chingo de cosas. Desde que mató a sus papás de que era nymphoma. No me hizo un poema, me cantó una canción. Me dijo lo de los ojos. ¿Quién sabe qué tantas más madres me dijo? Llegando a Motolinía, fue cuando volteé. Le dije, adiós, voy a ver a mi novio. Me di la vuelta. Y afortunadamente la puerta del taller, o sea, la del interfón, estaba abierta. Estaba un señor limpiando, que era el señor de intendencia. Que limpiaba todas las tardes. Cuando yo trabajaba ahí. Y me conocía, y lo conocía. Y estaba la puerta abierta porque estaba limpiando. Sentí como que se iluminó el cielo. Entonces me di la vuelta y le dije, me voy a ver a mi novio. Y en cuanto hice esto, sentí en mi brazo. Y dije, ya valió ver. Entonces volteé y me agarró y me dijo, te quiero volver a ver. ¿Me das tu teléfono? Y yo, no, adiós. Y me seguí así caminando. Iba pensando, por favor que no me siga. Por favor que no se meta. Por favor, por favor, por favor. Y en cuanto llegué hacia la puerta del edificio. El señor de intendencia, hola, ¿cómo estás? Y yo, bien. Y me pasé. Vengo a ver a una persona del taller. Sí, pásale. Y pasé y cerró la puerta. Puta, amigos, no saben el alivio. El alivio que sentí en cuanto ya estaba adentro, segura, tras una puerta que no se podía abrir a menos que dieran acceso con interfono. Estando ahí me sentí aliviada y aterrorizada de volver a salir otra vez. Y le llamé a mis amigas, le llamé a mi mamá, le llamé a mi papá. De hecho, le avisé a mi amiga que estaba en el taller en ese entonces, que seguía trabajando. Salió por mí. Esa amiga que tengo en el taller o que tenía en ese taller es una señora. Entonces, en cuanto le dije lo que me había pasado, me dijo como, ahorita si salimos y sigue ahí afuera esperándote, me lo voy a chingar. Le hablamos a la patrulla o no sé qué hacemos. Entonces, me esperé hasta que saliera a comer. Y cuando salimos, efectivamente ya no estaba. Y pues esa fue la historia desafortunada. Y ahorita ya que la pienso, fue bastante... ¿Por qué me seguí comprando todas las cosas? Porque hasta eso no me faltó comprar nada. Me seguí comprando todas mis cosas. Iba pensando como en qué momento iba a perderse y en qué momento... Pero nunca dejó de seguirme, nunca dejó de hablarme. Me dijo que había matado a sus papás, me dijo que era ninfoma, ¿no? Me dijo un montón de cosas. Y yo no sé por qué, o sea, algo dentro de mí siempre pensó como, si hago algo, me va a lastimar. Si digo algo, me va a lastimar. Lo único que quería era como perderlo. No pensé nunca como en denunciar que me venía siguiendo. Y bueno, les quería contar esto porque, pues como me lo comentaron mis amigos, yo sé que hay muchas niñas o personas de ustedes que salen a comprar, a hacer sus compras solas a la calle. Y pues evidentemente no podemos tener miedo a salir a la calle solas. No tendríamos que tener miedo. Pero estas cosas suceden. A mí afortunadamente me pasó esto, pasó en buenos términos. O sea, estoy bien, aquí estoy contándoles esta anécdota. Pero sí me hubiera gustado haber podido reaccionar diferente o haber sentido la seguridad de ir con alguien a decirle como, este vato me está siguiendo. Creo que crecí mucho tiempo en mi vida confiando demasiado en las personas. Como que creí mucho tiempo que muchas y todas las personas eran buenas hasta probar lo contrario. Pero ahora no sé si es malo, no sé si es bueno, pero ahora sí soy muy desconfiada de la gente en la calle. Sí soy muy desconfiada de muchas cosas cuando salgo. No solamente en el centro, en muchas cosas, en el transporte público. Me han pasado muchas cosas. No quiero caer en división de género. Pero sí creo que las cosas que me han sucedido han sido por la condición de ser mujer. O sea, a mí desde los 11 años que salía a la calle a los refrescos, pasaban los vatos en el coche masturbándose y gritándote cosas. O sea, me han agarrado las nalgas, las chichis en el metro, me han arrimado cosas. Se han tocado viéndome muchas veces en el transporte público. O sea, tenía 15 años cuando un maestro me agarró las nalgas en la preparatoria a cambio y que no dijera que me puso una calificación. Que por supuesto sí lo denuncié y por supuesto no le hicieron nada. A lo que voy es que creo que hay muchas cosas que suceden, no solamente en mi país, en todos los países, que no suceden a todas las personas del mundo, no solamente mujeres u hombres. Pero sí creo que es más coincidente que siendo mujeres no suceden esas cosas. Por eso creo que es importante que las personas se den cuenta que esto es como una gran parte con la que tenemos que vivir las mujeres todos los días. Y si le preguntan a sus mamás, a sus tías, a sus amigas, a sus hermanas, a muchas personas, les van a contar alguna anécdota parecida, similar, donde alguien las acosó, donde alguien les hizo algo, donde las tocaron en el transporte público, donde alguien se venía tocando en el transporte público, sufrieron acoso en el trabajo, sufrieron acoso en la calle, sufrieron acoso en algún lugar. Y se me hace importante mencionarlo ahorita justo por cómo está la situación. Específicamente ahorita en la Ciudad de México y en el país como en general, ser mujer es peligroso, salir sola siendo mujer es peligroso y no debería serlo. Yo no quiero sentir miedo saliendo a la calle y lo siento desafortunadamente. Todas deberíamos de tener un plan de contingencia para cuando esto suceda. Hay un app que pueden descargar de sus celulares que se llama Ni Una Más. En esa aplicación pueden meter varios contactos o los contactos que quieran y cada que aprieten tres veces el botón de desbloqueo de su celular constantemente, el celular manda automáticamente su ubicación a todos los contactos que pusieron en esa lista. Las invito a que descarguen esta aplicación, las invito también a que empecemos a levantar la voz. Así como yo en ese momento dije como, no, qué miedo. Amigas, si hubiera sido un hombre diferente y yo hubiera seguido con ese miedo, a lo mejor no estaría aquí platicándoles esta historia. Ese es el story time que quería hacerles. Eso es todo por el video de hoy. No es como que les voy a decir que espero que les haya gustado, que me acosaran en la calle, pero pues si a ustedes les ha sucedido, cuéntenme también su historia. Esta no es la primera ni la peor de las veces que me han sucedido cosas y casos similares, pero sí quería compartírselas porque fue algo que creo que puede servir para que otras chicas lo usen como de experiencia y piensen como qué harían en una situación similar y para que todas empecemos como a ser más combativas. Si ya lo son, qué chido. Si no lo son, empecemos a hacerlo. Y pues ya. Eso es todo por el video de hoy. Les mando muchas besos. Los quiero. Suscríbanse. Bye.